El milagro nos está llevando uno tras otro. ¿Podemos evitar este destino que se nos impone desde las altas voluntades? Los huesos os agradecen vuestro favor. Penitenten la virtud. Traed los huesos ante mí y conoceremos la verdad que callan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que es capaz de brotar bajo nuestros pies en cualquier lugar por capricho del doloroso. Y lo mezclaré con la bilis de vuestros matraces, potenciando de esa manera su don. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.